El gobierno se va contra el gobierno por intervención de Confenalco por la silla vacía. Esa es la caja de compensación de Antioquia y el gobierno a través de la superintendencia de subsidio en cabezas de Luis Guillermo Pérez la intervino esta semana por posibles irregularidades administrativas. Puntualmente, según el superintendente Pérez, Confenalco que tiene 928.734 filiados, no habría manejado correctamente una serie de recursos cercanos a 10.000 millones de pesos que están destinados a servicios de salud a través del régimen subsidiado. De la revisión de las actas del Consejo Directivo se observa que durante las reuniones realizadas en la vigencia 2021 hasta el 22 de noviembre de 2022 presuntamente no se ejerció un debido control y diligencia en las gestiones ejecutadas a los aspectos generales del contrato de mandato de los regímenes de salud contributivo y subsidiado, dice el autor de la Super Subsidio. En ese sentido, ordenó su intervención durante 12 meses y apartó de sus cargos a los integrantes del Consejo Directivo. Ante esa decisión, el uribismo de Antioquia reaccionó. El expresidente Álvaro Uribe Vélez, por ejemplo, manifestó su preocupación por la intervención. Mucha preocupación por las decisiones del gobierno nacional sobre las cajas de compensación y Confenarco Antioquia. El sistema de cajas tiene el mejor diseño social de América Latina. Pagan empresarios quienes dirigen en asocios de trabajadores. Alternativa solidaria al socialismo estatista, dijo Álvaro Uribe Vélez. El representante a la Cámara, Hernán Cávez, dijo que se trata de un ataque y que deben hacer un frente común para respaldar la gestión de Confenarco. Ante el vulgar ataque del gobierno Petro contra las cajas de compensación en cabeza del superintendente Luis Pérez Casas, nos paramos frontales en la defensa del sector que pretenden arruinar. Llegaron por Confenarco. Después serán otras cosas más.